desde nuestra casa a distintos lugares del mundo, con este tipo de charlas. Pablo me pidió que hablemos del examen clínico del cólico, haciendo justamente hincapié en la semiología, como la mayoría son alumnos, no sé de qué año será la mayoría, pero vamos a hacer hincapié justamente en eso, en el examen clínico, sin ir a técnicas quirúrgicas ni a profundizaciones que vienen después. Primero vamos a definir qué es el cólico. Bueno, el cólico sencillamente es el dolor abdominal agudo, es el caballo que se manifiesta con algún síntoma de disconfort abdominal. Por eso lo van a ver también, ahora más que cólico en la literatura, como síndrome de abdomen agudo. Puede tener distintos orígenes y los vamos a clasificar en cólicos verdaderos o cólicos falsos. Los cólicos verdaderos son los que se originan en el tubo gastrointestinal, mientras que los falsos son originados en otros sistemas. La signología va a ser bastante similar muchas veces, entonces no tenemos que confundirnos, van a aparecer abdomen agudo, pero por ejemplo una orquítis, una torsión testicular, no tiene nada que ver con un problema en el abdomen. Entonces nos vamos a referir básicamente nosotros a los cólicos verdaderos que tienen origen en el tubo gastrointestinal y también algo a lo que tiene que ver con el dolor parietal, la peritonitis. El caballo tiene varios predisponentes para tener este tipo de síndromes. Uno es, sabemos que el caballo no tiene centro del vómito, hay una incapacidad, el caballo no vomita, distinto por ejemplo a los caninos, los cuales cualquier problema en el tracto gastrointestinal, el primer signo es el vómito. Y eso hace que muchas veces estos cólicos terminen de una forma catastrófica, porque justamente al no tener capacidad para vomitar, al tener un estómago bastante chico en relación al tamaño del tubo gastrointestinal, se termina rompiendo el estómago. Entonces una patología que por ahí se podría haber solucionado con un simple sifonaje, de una sonda nasogástrica, termina en una ruptura en el estómago. Ejemplo, el caballo que se escapa y se come una bolsa de avena o una bolsa de maíz. Ese caballo, el problema es el estómago, y si nosotros podemos sondearlo, le solucionaríamos ese problema. Tienen un mesenterio muy largo, con un intestino delgado de 20, 30 metros, en el cual es bastante común que se produzcan vólvulos. Un colon mayor con una gran capacidad, y sobre todo la parte del colon dorsal y ventral izquierdo, después viene la flexura pelviana, totalmente libre dentro de la cavidad, o sea que eso se puede torcer, se flexiona hacia el diafragma, y bueno, genera muchas veces este tipo de problemas. Cambios en el diámetro dentro del mismo intestino, o sea, tenemos zonas que son como embudos, por ejemplo la flexura pelviana, por ejemplo el colon transverso, entonces son lugares donde se puede llegar a impactar alimento. Inervación, el tipo de inervación del caballo con el sistema nervioso autónomo bastante desarrollado, hace que uno de los cólicos más comunes sea el cólico espasmódico, y ya vamos a ver que tiene una signología particular. ¿Qué otros predisponentes tenemos, o factores que pueden desencadenarlos? Hay una cosa que es muy importante, que es la dieta y los horarios. O sea, los caballos estabulados, hablo, en general el caballo en campo es muy raro que le dé este tipo de cólico, el problema es en el caballo estabulado, en el que nosotros le cambiamos totalmente la forma de alimentarse, el caballo normalmente en el campo está de 24 horas, está 23 horas comiendo, mientras que nosotros lo encerramos en un box, le damos de comer grano, que en la naturaleza no come grano, y encima le damos la comida dos veces por día, o sea que el caballo que es glotón come en media hora el pasto y el grano, y después está 8 horas más o menos sin comer hasta que le vuelven a dar la comida y come todo de golpe, entonces ese cambio de dieta ya es un predisponente. Los horarios, justamente, nosotros tenemos una que lo alimentamos a las 8 de la mañana y a las 6, 7 de la tarde, si nosotros, un día el cuidador se queda dormido y en vez de darle a las 8 de la mañana le da a las 10 de la mañana y después a la tarde en vez de darle a las 7 para irse antes le da a las 6, ya le estamos juntando dos alimentos casi para la distancia que hay entre las horas juntos y después está un montón de horas durante toda la noche sin comer, todo eso es malísimo y son los lugares a donde tenemos más problemas de cólico, hay estudo en los que tienen en general más problemas los animales de alimentación y cambios en la consistencia de las heces, justamente por un mal manejo, solucionando eso muchas veces prevenimos este tipo de patologías. Cambios bruscos de clima, sí o sí, siempre es seguro que cuando hace mucho, mucho calor o mucho, mucho frío, vamos a tener casos de cólicos derivados, ya sea por mal acceso al agua, que predispone a impacciones, la calidad del forraje en el invierno, pero bueno, cuando hay cambios bruscos de temperaturas, temperaturas extremas, suelen aparecer. Y los cambios de hábitat, generalmente por el estrés, si se han transportado, por el cambio en la dieta, por ahí no comen lo mismo, también puede ser un predisponente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el caballo concólico? La manifestación más importante es el dolor, o sea, de diferentes manifestaciones. Vamos a categorizar el dolor. Por duración, el cólico agudo, es aquel que empezó hace menos de 24 horas, el subagudo, más de 24 horas hasta 72, y se lo considera un cólico crónico, más de 72 horas. En general el cólico crónico, eso es lo que dice la literatura, nosotros los cólicos crónicos, para mí, son aquellos que han hecho episodios de cólico, han mejorado, y después que eso sea la semana, 10 días vuelven, yo lo categorizo así. La intensidad es fundamental, porque esto nos va a servir mucho en el manejo que vamos a hacer con ese caballo, después que hagamos el examen clínico completo, que vamos a ver ahora. La intensidad puede ser leve, moderada, severa, o de presión. El caballo con una intensidad leve, el caballo, justamente, vamos a ver algún videíto, el manotea levemente, por ahí se mira los flancos, puede hacer ruido con la boca, como morderse, el bruxismo. Moderada, ya el caballo se patea el abdomen, empieza a andar en círculos, por ahí se quedan quietos un buen rato, a veces pueden estar sudados. Severa, ya manotea, no lo podemos tener parado, en general se tiran al piso, se revuelcan, eso ya es una intensidad severa, y por ahí se nos hace más difícil hacer el examen clínico con ese tipo de caballos, y vamos a tener que recurrir a algún tipo de medicación, porque si no, por ahí no nos podemos arrimar, queremos hacer un sondaje y el caballo se nos tira de cabeza al suelo. Incluso hasta pasa a ser peligroso para la gente que está trabajando con el caballo. Y depresión, o sea, ese caballo que por ahí pasó por la intensidad severa, y de golpe queda muy tranquilo, como que no atiende el medio que lo rodea, y el cuidador, o el que tiene, el propietario del caballo, nos dice, no, hace 5 o 6 horas se estaba matando, y dice, ahora para mí está mejor, porque yo lo mediqué y ahora está tranquilo. No, no es que está tranquilo, está ya con un cuadro toxémico, seguramente severo, y se está por morir, digamos, por eso está deprimido. Entonces, ojo con ese tipo de caballo. Caracterización. Recurrente, ocasional, intermitente o continuo. El recurrente es que pasan días entre los episodios, el ocasional son más seguidos, o sea, no pasan tantos días, sino que tuvo anteayer un cólico y le volvió a dar. El intermitente, el periodo de normalidad es más breve que el episodio de dolor, o sea, casi, cada rato está con morleje, y el continuo, que es el más grave, justamente, cuando el dolor no cesa, son esos caballos que son difíciles de manejar, que se nos tiran al suelo, cuando lo vamos a revisar. El dolor se hace obvia con el paso del tiempo, eso es bueno, no hay cambios en la manifestación del dolor, el caballo sigue, hace dos días que está con cólico, siempre igual, él lo medico, mejora, pero se le pasa el efecto de la medicación, vuelve otra vez con la manifestación del cólico. Y el otro que nos preocupa es que el aumento del dolor se hace más obvio con el tiempo, mejora con la medicación, pero a las dos horas está otra vez y con más dolor que previamente a que yo lo había medicado. Todo eso es importante porque con eso nos vamos a ir haciendo, vamos a ir pensando en cuál puede ser la patología o el tipo de patología que nos está afectando. Ojo, porque el grado de dolor depende de la raza y del temperamento, hay caballos que son muy manifestativos del dolor y hay caballos que son menos manifestativos. Por ejemplo, los criollos son caballos que no tienen el mismo umbral de dolor de un pura sangre, entonces por ahí algo que no nos parezca que es tan grave en un caballo criollo puede ser realmente grave, hay que tener en cuenta eso. Y ojo también porque muchas veces el caballo fue medicado previamente, lo primero que hace el cuidador cuando tiene el caballo que le duele le pone algo, algún analgésico. Entonces, por ahí no nos dice y nosotros vemos y no lo vemos tan molesto, una molestia leve, pero resulta que el tipo tiene un Flunixin Meglumine de hace dos horas o algo más potente. Entonces, ojo cuando vamos a revisar. También cuando vemos un caballo deprimido que el cuidador mismo o algún otro colega no le hacía administrado si la sina. Entonces, nos encontramos con el caballo que se está por morir que resulta que el caballo estaba medicado con un tranquilizante. Hace promacina que está contraindicada también a veces le dan. Dentro del cólico, nosotros, esta es una lista que da de las patologías que producen los cólicos verdaderos que da guay y dentro de los cuales nosotros tenemos que estar con la cabeza puesta en base a los signos clínicos que nosotros vamos a tomar cuál de estas patologías puede ser. El más frecuente, lejos, es el cólico espasmódico que no es quirúrgico. Timpanismo intestinal puede ser otro por una fermentación exagerada, la distensión de vísceras le disminuye la motilidad y le genera dolor. Ostrucciones simples, ya sea intestino delgado grueso, obstrucciones tranguladas, infartos no estrangulados, tromboembólicas, diarreas infecciosas, el síndrome de úlcera gástrica y colitis dorsal derecha, muchas veces asociada a AINES, la peritonitis y la enfermedad de la gramínea que en nuestro país provoca un hilio, es un trastorno neuromotor que no nos... por lo menos en nuestra zona, para el norte tampoco hay. Así que esa última la podemos dejar de lado y pensar en todas las otras. ¿Por qué es importante para mí este cuadrito? Porque yo cuando hago el examen clínico que ahora vamos a ver, muchas veces yo no sé cuál es el problema, si tiene una intususcepción de yeyuno, un desplazamiento de... una torsión en el intestino grueso, pero yo sí puedo separar si es... o diferenciar si estoy ante una obstrucción estrangulada o una obstrucción simple. Para que ustedes se hagan gráficamente, una obstrucción simple sería yo tengo una manguera y le meto un corcho en el medio, en la luz de la manguera, no va a salir agua. Pero el intestino en un primer momento va a estar normal, la pared intestinal no va a tener cambios, el dolor no va a ser tan importante. Y la obstrucción estrangulada sería como si a esa manguera yo le hago un nudo y la ajusto. ¿Qué va a pasar? Donde está el nudo, toda la irrigación sanguínea que viene del mesenterio no va a llegar. Entonces el dolor ese, aparte de la obstrucción que tiene en la luz, pasa a ser secundaria. El problema grave es la isquemia y el dolor va a estar asociado a esa isquemia. El caballo se me va a matar. En un primer momento no lo voy a poder controlar. Entonces la gravedad del dolor ya nos está diciendo pucha, es una obstrucción estrangulada. Un cólico espasmódico, ¿cómo me doy cuenta? A la ocultación muchísimo ruido. En una obstrucción estrangulada también voy a tener mucho ruido en un primer momento. Y en una obstrucción simple también voy a tener un intestino en lucha que va a querer liberarse de esa obstrucción. Pero el cólico espasmódico me cede rápidamente con un analgésico cualquiera que le dé, desde dipirona, flunicín, y el caballo va a mejorar, las constantes fisiológicas van a estar normales, mientras que hay una obstrucción estrangulada el caballo no va a mejorar, el dolor va a ser severo y las constantes fisiológicas cada vez se me van a ir deteriorando rápidamente. Por eso es importante cuando hacemos el examen clínico alcohólico, yo estoy viendo en el momento que hago el examen estoy viendo la foto y yo tengo que ver la película. Entonces yo lo reviso ahora y digo bueno este no está tan mal pero en una hora depende de la gravedad lo vuelvo a revisar y ahí voy comparando con lo que vi hace una hora y no está tan mal pero va empeorando. Eso muchas veces nos ayuda a saber a dónde estamos parados. Tengan en cuenta que la mayoría de los cólicos no son quirúrgicos y que son tratables médicamente. Un 80 o 90% de los cólicos se pueden tratar médicamente. Los quirúrgicos son los menos. Pero yo tengo que saber frente a qué estoy. ¿Cuál es el objetivo del examen clínico que vamos a ver? Primero el cólico del paciente que voy a revisar es quirúrgico esto no sé el cólico del paciente que voy a revisar es quirúrgico o lo puedo tratar médicamente. Eso es uno de los objetivos. Y el segundo objetivo sería si es posible determino la causa exacta del cólico. Por ahí muchas veces los caballos entran al quirófano sin saber precisamente cuál es el problema que tienen. Pero si yo sé por ahí si es no estoy ante un cólico espasmódico seguramente no estoy ante una peritonitis no estoy ante una colitis que me va a generar una diarrea eso lo puedo determinar en un gran porcentaje de casos alguna que otra vez nos equivocamos pero en general haciendo bien las cosas es bastante improbable que nos equivoquemos y hacer que no derivemos un caballo a cirugía que no era quirúrgico. No me cambia no sé por qué Ahí cambió Ahí cambió Bien ¿Qué es lo que la historia clínica y la reseña? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno la edad en los potrillos hay cólicos específicos como es la retención de meconio y la ruptura en un neonato en adultos caballos grandes la ruptura estomacal en ladrillos acordarse de la hernia inguinal en las ceguas el falso cólico por una atorción uterina después de un parto o puede ser del colon la iniciación y duración de los síntomas ¿Qué está comiendo ese caballo? ¿Si hubo cambios o no? ¿Cómo han sido las heces? Es fundamental preguntar ¿bosteó o no bosteó? Para mí es un dato muy importante si ha tenido un control parasitológico o no sobre todo pensando en algún trastorno de un infarto no estrangulado que es en el caso que es por trombos parasitarios tapan la arteria que va a irrigar sobre todo el intestino delgado y nos genera un dolor isquémico muy similar a lo que es una obstrucción estrangulada y en realidad no está obstruido ese intestino lo que tiene es una falta de de irrigación el intestino y el dolor es isquémico tremendo muy similares por suerte no son tan previas adenitas sí se escuchó medio mal sí se cortó esa última parte si puede repetir ¿en qué parte se cortó de alimentos por ahí? sí la parte donde dice que no era no está obstruido y después ahí ya no se escuchó más el control parasitológico por el tema de la obstrucción es un dolor isquémico por una obstrucción en la llegada venosa por un trombo muchas veces por larvas parasitarias que hacen un dolor isquémico similar a la obstrucción estrangulada pero en realidad eso sería una una estrangulación sin obstrucción o sea la luz del intestino no está afectada sino que lo que está afectado es la llegada de sangre ¿se escuchó ahí? sí perfecto siga nomás las enfermedades previas decía como la adenitis cirugías abdominales previas ¿por qué la adenitis? porque es una enfermedad que tiende es una una bacteria el streptococco que tiende a ser le llaman adenitis bastarda que van hacia los ganglios mesentéricos o mediastínicos y bueno pueden originar peritonitis bifocales y tipos de cólicos que sobre todo pensando en AINES en síndrome ulceragástrica y si ya tuvo previamente antecedentes de cólicos esto lo da también White que es lo que deberíamos preguntar siempre es fundamental la historia clínica y la reseña ya van a ver es fundamental al margen del examen clínico nos ayuda un montón muchas veces cuando bosteó cuando fue la última agua qué cantidad de agua ojo que no nos mientan porque a veces ¿qué pasa? tenemos un nípico donde hay 30 caballos con un solo encargado en verano 40 grados y esos caballos tendrían que estar con agua disponible todo el tiempo mientras que con un solo encargado ahí le pone a la mañana y hasta la noche no le da hasta la tardecita no le da de vuelta entonces esos caballos muchas veces se quedan sin agua y por ahí el encargado nos miente no, solo le doy agua todo el día entonces ojo veamos siempre que hacemos una anamnesis tratemos de si no ir tratándole de sacarle de mentir la verdad digamos al cuidador o al propietario el propietario en general no nos va a macanear porque él es el que más intenciones tiene pero muchas veces los cuidadores por salvarse ellos el pellejo nos dicen cualquier cosa y nos hacen llevar algún algún error nos inducen a un error si tuvo algún comportamiento extraño jugar con el agua por ejemplo el caballo que tiene distensión en el estómago por lo general no toma agua y se pone con el balde porque tiene sed pero tiene tan distendido el estómago que no toma y corroba con con la vida en el agua y no lo no traga si comió algo raro si fue medicado previamente si y ahora vamos a ver estos no qué manifestaciones va a tener el caballo con cólica esta es una mímica anterior el típico caballo que manotea está disconforme mímica anterior se miran los los flancos dolor leve esto es mímica posterior el caballo se estira busca como arrodillarse como desplazar lo que está hacia atrás desplazarlo hacia el diafragma para aliviarse el rolling caballo que se revuelca que se da vuelta es bastante frecuente el estiramiento esto es importante porque lo primero que induce a pensar al al cuidador es este caballo se trancó no puede orinar y por lo menos nosotros trabajamos mucho con caballos de carrera entonces en todos los estu hay furosemida que se usa para la hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo y lo primero que hace el cuidador es meterle una dosis de furosemida para que orine y el caballo orina pobrecito no es que tiene problemas para orinar sino que el dolor la atracción del meso hace que prolapse el pene y generalmente eso lo único que hace es empeorar el cuadro porque nos deshidrata más un animal que nosotros está generando algún problema en el intestino este es otro esta era una yegua fíjense este es un comportamiento típico de un padrillo el flemen y es un signo de cólico si no hay otros animales si está solo más en una yegua recumbencia de depresión es signo de cólico también depende en qué parte hay cólicos que cursan con fiebre y cólicos que cursan sin fiebre entonces hay dos patologías que son básicamente las que debemos pensar que son la colitis por salmonella o clostridium o la enteritis anterior o peritonitis entonces cuando tenemos cólico con fiebre y el caballo está deprimido y pensemos ya pensamos en ese tipo de patología fíjense qué importante que son algunos datos que vamos recabando ahí está el caballo que se sienta la postura de perro sentado el caballo en general tiene mucha distensión en el estómago con la parte anterior del del tracto intestinal y busca desplazar el peso hacia atrás para poder mejorar su respiración a ver si se ve no voy a hablar en el video porque si no se ven feo esta era una yegua con un dolor leve siempre de noche mandan los colegas ven que que no es algo un manoteo solamente nada está atenta está mirando está mordiendo la soga esta yegua era una impacción en la flexura perroviaria una obstrucción simple se solucionó médicamente pero había un disconfort y ya le habían dado su dosis de analgésico había recurrido no bosteado este es otro caballo este ya está más molesto si yo le ofrezco alimento un poquito a este animal no me da bolilla la otra posiblemente comía si yo le daba de comer pero dentro de todo no se lo ve distendido aunque tiene esa manta fíjense acá abajo se ve que ya está depilado para ver la ecografía ¿se ven bien los videos? si se cortan un poquito pero si se traban un poquito pero si se entiende a ver este es otro un poquito 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 Se busca revolucar. Está bien el confort de... A ver qué pasó.